Muy buenas a todo gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y bueno chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer otro combo para Warzone Formado por un lado por la Val 27, un fusil de asalto que a mi me encanta Ya que es super polivalente, vale para distancias lejanas, para distancias intermedias Y con estos accesorios vamos a tener un arma que va a ser un rayo láser, no se va a mover nada Un tentu kill brutal, cargador grande y en general pues un arma muy recomendable para esas distancias lejanas Y para las distancias cortas vamos a utilizar la Static HV que sigue siendo pues el subfusil más utilizado La mejor opción, la más recomendable, con un cargador bueno, un gran alcance Para ser un subfusil también tenemos una buena movilidad, un daño pues de los mejores Así que 100% tiene que estar en este combo, así que vamos allá con las mejores clases de cada arma Comenzamos con la Val 27 y bueno en la bocacha le metemos el silenciador quartermaster Mejoramos todo lo posible el control de retroceso haciendo que el arma pues no se mueva nada Y por supuesto no aparecemos revelados en el minimapa cuando disparemos En el cañón le vamos a meter el Crown H3, enfocándolo pues 100% en distancias lejanas Con la mejora de ese alcance, daño efectivo y velocidad de las balas Haciendo pues que tengamos menor caída de bala y por supuesto tengamos mejor tentu kill Los enemigos pues estén un poquito más lejos En el cargador le metemos el de 60 proyectiles, como he dicho pues uno de los mejores cargadores Para esas distancias lejanas, así que 100% se lo equipamos Y un accesorio indispensable para este arma, la culata táctica Arden Que nos mejora pues una locura el control de retroceso Que es lo que va a hacer que este arma pues no se mueva nada y sea muy fácil de utilizar Y por último la mira, podéis equipar la mira que vosotros queráis Con la que más cómodos os sintáis Yo recomiendo la mira sin cristales ya que se hace muy cómoda Para distancias lejanas, intermedias e incluso cortas Así que podéis equipar esta o la que queráis Vamos con la estática HV, el abocacha, el silenciador quartermaster Mejoramos al igual que con la Val 27 el control de retroceso Y por supuesto no aparecemos en el minimapa cuando disparemos En el caño le vamos a meter el ligero Auger 840 Que bueno nos perjudica ese control de retroceso que hemos contrarrestado con el silenciador quartermaster Pero vamos a mejorar un montón la movilidad y el manejo Que es lo que necesitamos para el subfusil Apuntar cuanto antes, movernos lo más rápido posible Y tener esa mejora del tiempo desprintado En el acople le vamos a meter el tope de manos de R6 Que nos va a ayudar un poquito más con la movilidad y el manejo Seguimos haciendo que el arma pues tenga la mejor movilidad posible Apunte cuanto antes y que el tiempo desprintado al disparar pues sea lo mejor posible En la mira le vamos a meter la de sin cristales También podéis equipar como he dicho antes la que queráis Con la que más cómodos os sintáis Y por último la empuñadura trasera le vamos a meter la SK24 Para mejorar el control de retroceso Y no vamos a penalizar nada Así que simplemente nos quedamos con que el arma se mueva lo menos posible Y si queréis utilizar pues una clase un poquito más agresiva En vez de meterle esta empuñadura trasera Meterle la culata a la SP34 Que os va a penalizar un poquito el retroceso Pero os va a mejorar la movilidad Así que tenéis esas dos opciones Así que nada gente como siempre pues espero que os hayan gustado las clases Espero que os hayan servido Dejadme en comentarios cualquier cosa o cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós